Amigos y amigas en el planeta, los invito a que disfrutemos del campo, pasemos por Zocotá, miremos las veredas de Coscatibá, La Vega, vayamos a Fray Luis, a los Mortiños, al Páramo, a la Laguna de los Patos, vamos, acompáñenme, es divertida, es muy bonita la vida del campo. Hola, soy Nevers. En el cruce, en el Alto de Sagra, donde se separa la carretera que va hacia los llanos de Casanare y Venezuela, y más abajo llegando a Coscatibá, una vereda de Zocotá, encontramos el río Comeza, la vereda de La Vega, muy importante por su calidad, el camino antiguo hacia Xocha y el puente Rincón. Encontramos también la tienda del Tío, una tienda muy explícita allí, una de las carreras de las calles de Zocotá, la calle Caliente, la calle principal de este municipio, y miramos la gente tomando su cervecita. Aquí encontramos la casa de doña Pilar, la mamá de don Santos Montoña y de doña Silenia Montoya. Las casas abandonadas por cuenta de la guerrilla. La calle del hospital por el lado de la playa, por la parte de arriba, una avenida muy bonita. Aquí vemos parte de la plazuela, las casas de la plazuela desde la parte de la gruta y vemos el centro del municipio de Zocotá, fundado por Gonzalo Sánchez de Flandes en el año de 1602. Es una plaza grande, una plaza espectacular, la plaza Jorge Eliezer Gaitán. Este municipio cuenta, por ejemplo, con estas casas hermosas, antiguas, el Oticón, símbolo de esta población, una mata que guarda muchos secretos. Al fondo la capilla y el Alto de Sagra, aquí estapando una polita para la sed. Allí acostumbramos a tomar, aquí por ejemplo, el parrando llanero, música llanera para activar la energía, recomiendo cositas y jugando tejito, lo más que se hace a libre, jugando tejo en una de las canchas del municipio. Y una polita para la sed, esto es lo que se tomó allá del pueblo, visto desde el Alto, desde el Alto de Sagra, allá al fondo se ve el pueblo, una toma espectacular. Y aquí vemos una tienda, esta es una tienda ya en la vereda de Huita, una casa campestre subiendo hacia Huita, hacia Fray Luis, aquí descansando, viendo los patos, los curíes, esta es una casa en el páramo, los chivitos, las cabritas, los potreros, observando el panorama, descansando un rato, disfrutando de una cabalgata, por los alrededores de las veredas ya hay carreteras, están esperando el bus y esto ya es en la laguna, mire, tomando fotos y con el respaldo la laguna, paseando por alrededores de la laguna. Esplendor, una toma majestuosa de la famosa laguna. ¿Y esta cuál laguna es? La laguna de los patos, mire, encontramos el frailejón, por esos páramos. Esta es una belleza de laguna, a las orillas de la laguna, donde se celebra en enero el día de los santos reyes, es muy famosa por los paseos, miren, por todo lado hay agua, por todo lado hay charcos, por todo lado hay, miren, la famosa culebreada, esta es majestuosa porque por sus aguas bajan pescados y se puede, se puede pescar con la mano, el panorama, el panorama de la región, descansando, mire, pescando en la laguna. Esta es una actividad que se hace muy bonita por allí, en cabalgata yendo hacia la laguna, montando a caballo, uno de los animales más bonitos que hay por esta región y hace mucho frío, por supuesto, porque allí es el páramo, las ovejitas tomando tetero, los niños con las ovejitas, las casas vistas desde el lado, ya al atardecer, estamos mirando a tu lado, la canción que se hace muy bonita. Bienvenidos a mi canal.